¡Suscríbete al canal! Hace unos días usted tomó la decisión de no continuar en esta contienda por la alcaldía de Cali. ¿Cómo se da esa decisión y en qué condiciones? Hicimos el ejercicio académico con los ciudadanos, con los líderes, con los empresarios, para hacer una propuesta seria de ciudad en temas importantes como la seguridad. Hicimos el foro de seguridad, bueno, varios aspectos para lograr una buena propuesta de campaña. Pero, infortunadamente, esto no se refleja en la aceptación de las personas y creo que no es necesario que desgastarnos más en este proceso. Doctor Morales, una de las cosas más importantes de lo que usted planteaba previo a este momento de inscripciones fue el tema de la seguridad. Viajó al exterior, hizo un foro internacional en Cali y dejó, creo que, un aporte interesante para el debate político. Hemos hecho una revisión desde la hacienda pública, de la planeación, de la seguridad, a través de esos foros académicos y con varias personas, obviamente, importantes en esos temas. Los dejo a disposición de cualquiera de los candidatos que quieran aprovecharse de esa información, que yo sé que es muy importante, no solamente para las campañas, sino para Cali, de verdad, que se pueda concretar. Imaginamos que no fue fácil tomar esta decisión, consultas con la familia, con los amigos, con las personas más cercanas, ¿cómo fue eso? Sí, Gildardo, la verdad es un tema porque estaba la ilusión, la emoción, hay gente que los líderes que todavía quieren, insisten a pesar de que ya anuncié que no iba, insisten en el tema, pero creo que los más felices fueron la familia frente a este tema, pero ya, es una decisión ya tomada. En esta recta final de la campaña, todos están pendientes, cuando se presenta la renuncia de un candidato, ¿para dónde va? ¿A dónde se trasladan sus electores? ¿Cuál es su decisión en ese sentido? Yo no he tomado ninguna decisión frente a eso, porque obviamente apenas está arrancando el conocimiento de las propuestas de las campañas. Cuando ya tenga claro qué propuesta me gusta, qué programa me gusta, hasta lo haré público. ¿Vuelve al litigio, al ejercicio del derecho, doctor Morales? Sí, esa es mi vida, eso es lo que me encanta, y sigo en eso, y para eso vivo. Finalmente, ¿cuáles son las sensaciones después de esta decisión? ¿Más tranquilo? Pues sí, una combinación de emociones, porque de verdad yo quería servirle a Cali, quería hacer la lucha por Cali, no se pudo, obviamente que eso lo afecta a uno, pero es la tranquilidad de haber hecho las cosas bien y haber hecho una propuesta seria. Doctor Hernando Morales Plaza, gracias por estar esta noche en Magazine Pacífico. A usted, Gildardo, a usted, muy amable, y también a la teleudiencia. A usted, Gildardo, a usted, muy amable.